Libres para vivir por ti, libres para vivir por ti, libre es todo. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Libres para vivir por ti, libre es todo. Libres para danzar, libres para vivir por ti, libres para vivir por ti, libre es todo. Libres para danzar, libres para vivir por ti, libre es todo. Libres para vivir por ti, libre es todo.